¿Qué es el voto de los votos? A la hora de abrir los sobres vamos a tener más compañeros contando, más compañeros llegando planillas y bueno, esto va a ser un salto político que por otro lado se va a sumar al hecho de que más gente nos va a votar, más ha crecido la simpatía hacia nuestra lista, lo que va de la campaña de las primarias a esta parte, así que sumado esto al hecho de que de los féscitos electorales que hemos tenido en la provincia de Salta, en la Universidad de Buenos Aires, bueno, estamos ante un hecho político significativo que es un gran salto de nuestra lista en estas elecciones y que creo que se va a poder objetivar claramente después de la sede de la tarde. Vamos a estar recorriendo nuestras zonas, ayudando a nuestros fiscales, fiscalizando a nosotros mismos, después de las 6 de la tarde todos en las escuelas y a partir de las que se termine el escrutinio. Que entiendo que no va a ser muy dificultoso porque hay solamente 7 listas, de las cuales solo 5 son completas, así que calculamos que a partir de las 7 y media a 8 de la tarde vamos a estar reuniendo en Zapiola y Perú, que es la sede de nuestro partido, y allí vamos a tener una mayor precisión de los resultados y seguramente vamos a estar quejando también alguna victoria. Gracias. Gracias. Gracias.